Miren, 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 miren ¿Aquí va a pasar algo? WTF, ¿dónde estamos? Ah, ¿qué decís? ¿Dónde estamos, amigo? ¿Qué es esto? ¿Hola? 3, 2, 1 Ya ¡Qué pichilas! Fíjate, miren Hay que agarrar los fragmentos, así, no, así, no Ahí lo agarré, se pide Ah, no, tengo que agarrar también Ok, ok, ok Pumbo, lo agarré ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ah, ya, ya Ah, no, 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 no lo vi ¿Dónde más, boludo? Mira el mariposo, qué lindo ¿Esto qué? Como 3 fragmentos No, no, mira A ver acá Aquí no, aquí no, aquí no Ahí está Acá abajo hay otro Correti, correti Ahí está, lo agarré Aquí no escondido, tú, we ¿Qué me hay que agarrar, boludo? No entiendo Me hay que agarrar esa mierda de manera más, ¿no? Gente, se me había cortado, se me había cortado directo Lauti, vení, ¿qué pasó? Encuentra conjunto de flamencos ¿Qué pasa, gusano? ¿Qué pasa, gusano? De acá Buena vecina ¿Qué pasa, qué pasa, gusano? Ah, ok, no lo vi, no lo vi, no lo vi Y toda gracia WTF, amigo A ver acá Soy mi pasada Mía, informe de estado Aquí tres flancos A ver acá, 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 a gusano, a gusano, a gusano, a gusano, a te venid Hay uno escondido acá. Lo querés, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Agarré sí, boludo. What? ¿Qué está pasando, amigo? Oh, wea, wea. Mirá, el coso de piso picado. Mano, ahí recién me di cuenta. ¿Qué hace? Ah, mira, si hace el mapa todo así, cosas rotas, mira. Mirá. Eso de hielo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es el coso de hielo o se me hace? Yo voy para allá, boludo. Sí, boludo, es el coso de hielo. Sí, boludo. Re piola, boludo. Vamos a reto. Ah, bien, ferramentos. Mano, la que es. Dou, que piola. Mirá. Hola. Mirá. Oye, escucharán mis penas? Claro, te escucho. Hay que ir. Re piola, boludo. Vamos a ver la parte de hielo, creo, en el mapa. O algo así, ni idea. Ya agarré este, esperen. Me hace que mierda esto. ¿Para qué sirve esto? Ah, allá hay un vaso, mirá, la agarré. Mirá. La agarré, la agarré. ¿Qué toque? Pumba, la agarré. ¿Se fue para acá? ¿Te rompieron? What? Me se puse vueltas, se rompe y se pone vueltas, we. Me quito el más. Pumba. Tío, arriba el todo. Ver, ver, recuerdo. A ver. What? Me quedé duro. Ahí está. Nooo. ¿Este es el monstruo o no? Fue el evento del coso, amigo. Estoy cheto. De rebote. Que piola, boludo. Ah, Luchita, wea, wea. Lissa hiper abandonado a tu escuadrón. ¿Qué? Luchi se fue. ¿Por qué se fue así? Lissa hiper se da unidad a tu escuadrón. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Lissa hiper se da unidad a tu escuadrón. ¿Dónde es que? No entiendo nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Yoto? WTF, amigo, un brote ¿Qué es eso? Lo va allá al fondo ¿Cómo salió? ¿Cómo salió de acá? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Muestra el fragmento? ¿Dónde hay fragmento? Acá dentro de la casa Mira que viene ¿Qué es esto? Ni idea ¿Está más raro este evento, amigo? No parece un evento esto Literal, no sé qué parece, pero este no es un evento Parece como un minijuego, boludo, de creativo, literal Pero bueno ¿Esto para qué? No entiendo Completa la carrera antes de sacar el tiempo ¿Qué carrera, boludo? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿What? ¿Me metí el punto? Ah, acá está la carrera ¿Esta la hice? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, yo me traigo a poner la miniatura, pongo todo por el corte directo, ya que estamos Ciudad Toma 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 ¿Quieres buscar el fragmento, no? ¿Qué están escondidos? O alberciera No hay nada acá, ahora Mira Titus on, Titus Tower ¿Qué es eso que? ¿Lo voy a estar en el fondo? bajo un recuerdo si si acá luchita vení vení del cohete te acordás oh, re piola ese re viejo, mal no, mira WilliRex jaja que peola que vos tenés bien de viejo, amigo a la verga que peola, que peola aonde quiera jaja, se cayó ah, llenó la bola, a ver, le agarré ahí la agarré aquí te lo más como la agarré que le pasa que le pasa no, mira mío no, amigo, mira que lindo no, mira amiga, está barata, para una foto acá, amigo que zarpado se ve en la galaxia ah, ha llegado algo, no sé que esto lo que haya ah, abajo y todo cosa mira como se ve, amiga, yo me quedo acá mira el paisaje, que hermoso que está bueno, yo me trae a poner la miniatura pumba mira Luchita, mira los hermosos si, Luchita si que paisaje, que paisaje, Luchita, no? si, 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 muy bueno, muy bueno me gustó, me gustó vamos no, 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 no que si, que si, que si what? caí en la banda ah creo que te caíte creo que te caíte que decí que decí está muy pedo el evento, ¿no? sí, 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 muy pedo me ayudé a poner a miniatura acá ya lo puse ha abandonado tu grupo ¿qué? ¿cómo ha abandonado tu grupo, Luchita? se ha unido a tu grupo ahí está ah, que sí ¿por qué ha abandonado la entrada, boludo? está re obligado what the fuck, recién me di cuenta que tengo esto qué salvado chau, 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 me voy, me voy ay, qué decir, Luchita, qué decir está acá no pasa nada más, boludo, ¿qué hay que hacer acá? no entiendo encuentra y conjunta dos flamencos ah, son misiones y yo recién estoy bueno, pará que ponga una miniatura digo, pongo el chitro ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? allá, allá no habla, allá no habla la veo, la veo, la veo te vi puta, te vi puta gracias what? explota, explota, explota oh explotó va, 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 va a tener otra isla, ¿no? creo que sí, ¿eh? sí, sí, sí va a tener otra isla y la otra ahora esa, otra, esa isla oh, ¿qué es eso? el desierto repiola vamos otra isla, va se hace, se hace este mapa de forma de mí me encanta la rica ¿cuándo te aquí? no entiendo para dónde ir, boluda no sé para dónde ir no sé para dónde ir esa isla carrera, dais hey ahí está vamos hola 2 amigos que tira es cierto la resta Una caicinita Ah, ¿se puede pescar? Sí ¿Y qué pescamos? Me hace ruedición, mal ahí Lago venir ¿Qué onda? Favre, ya empezó el evento Estamos en el evento Veo gusano Luisito, Luisito, vení, Luisito, vení No, ¿qué pasó? Ahora Un recuerdo, un recuerdo, ¿no? Ah, sí, sí, sí Un recuerdo Luisito, vení A ver, yo voy a ver Ah, este es el cudo que hay Esto fue re viejo, amigo No, amigo, esto es re viejo Re viejo la que estamos teniendo Todo lo recuerdo Que piola, bolá Mirá, Fabri, mirá, Fabri, mirá todo esto Estamos en el espacio, amigo Mirá, amigo Mirá que piola, bolá Está más raro el evento Pero bueno, al menos Está re verá Está bueno, güey Está medio Muy raro A ver, déjeme, déjeme moderar Vamos a poner Ah, llegué un cosa, mirá Llego No, no llego No cae muy lichita Mirá Vamos por acá, no El Tommy es una pelota What the fuck ¿Cómo te voy a apriotar Tommy? Voy a agarrar este fragmento Esperá ¿Qué es esto? Un pescado Ah, yo un cosa más Ay, córrete ¿Qué hace acá? Hay que poner algo acá Hola, Banano Ayuda sin A refrescarse Ok Una carrera ¿A dónde? Allá Ah, pero te relejo, boludo 20 segundos Compare Decime yo Sí, yo, sí, yo Listo Ay, no, sí, yo Sí, yo Pumba Listo La carrera Opa Pasargo, pasargo, pasargo Ah, viene otra isla, ¿no? Sí, sí Sí, sí, son 40 minutos, creo, boludo Una banda Mira yo un cosa Llego No Mira La cabeza, boludo La cabeza de ¿Qué tal? ¿Qué tal en el cosa? ¿Se puede ir para allá? A ver Sí se puede ir para allá No, Julián Los servidores Los servidores Estaban colapsados No se pone nadie ya, creo No creo que te pueda salir ¿Cómo subo acá, boludo? No me acuerdo cómo subí Por acá ¿Llegué, sí? Sí, es el evento que más está durando por ahora Yo quiero subir ahí arriba, boludo ¿Cómo subo? Ah, por acá Por acá Por acá Tomi se fue ¿What? ¿Por qué? Mira Ah, hola Luchita Que se ve la Luchita ¿Qué? No hay nada que arriba Ah, sí, mira que hay un fragmento El Tomi se fue ¿Por qué se fue el Tomi? ¿Se fue el Tomi? Sí, ganó a Retina Lo partimos el Horto, boludo Eh, se fue Tomi ¿Quién se reunió? Vamos a mitad, vamos a mitad Michael Hola Luchita No entiendo qué hay que hacer, amigo No entiendo qué hay que hacer Se cerró el Cielo No sé qué onda mal No, mal ahí, boludo F, M, F, Tomi ¿Votras paramentos? A ver Ayer no Ah, tengo que meter gol, ¿no? Uy, Cuchito pasó A ver Necesito sacar la partida, me muero ¿Qué pasó? Ah, va a tratar de irla, ¿no? ¿Qué hizo eso mío que ya era el fondo? Mira, atrás van a irla, atrás van a irla ¿Qué es esa isla? ¿Es el piso picado? No, no ¿De qué parte es esa isla? ¿De qué parte es esa isla? ¿Esto dónde es? ¿Esto es de cañón condominio, carajo? Sí, creo que sí Tengo 30 ¿Con 30 qué hago, usaron, hombre, hijita? Si tenés 30 de esos, poder comprar una laza Que tengo yo con Agustín Ni idea, boludo Aquí hay un fragmento Ahí está, lo agarré Mirá, Agustín Ah, acá, mirá ¿Compró? Este Este, compré ¿Qué más puedo comprar? Nada más, ¿no? No puedo hacer una pelota también, what the fuck Transferencia en neumático ¿Compró? Listo, compré todo What? Me convertí en neumático Ah, bueno ¿Cómo salgo esto? ¿Cómo me saco esto? Ah, no me lo puedo Ahí está Mirá Aquí un fragmento Ahí está Aquí algo ¿Qué? ¿Qué pudo? Viene a trailer, creo Aquí no ¿Qué es esto? No recuerdo A ver Mira, Tommy Somos cuatro, por eso Mirá, no recuerdo Ah, de cuando vinieron los zombies Y se dio otra vuelta Sí, me acuerdo La temporada Oh, re piola, boludo Están mostrando todos los eventos, boludo Que piola que es Aquí hay algo Dale Con una bola de nieve No, no, ahora sí Mirá, ven, qué paramento No lo vi Aquí otro va ¿Se puede quemar la skin ahora? ¿Se quemar la skin? Ah, se convierten en eso, mirá O se me hace a mí No, no lo hace No lo hace No, no, no Eh, si hago por acá abajo Si hago por acá abajo Puedo saltar acá, mirá Mirá Ah, aquí uno Este lo agarré Esperá No, huevón What the fuck Ya empezó el evento Julián, boludo Estamos en el evento Ya empezó una banda Este es el evento A ver, Tommy No, no Pasa todavía Ah, sí Te invito Tommy A ver Qué paja, boludo Qué casi, amigo A ver acá Vamos a meter un brazo Un brazo Acá Dale, que pasa algo Pío, la boluda Vamos a traer otra hila, seguro ¿Qué te dije? Va a traer otra hila ¿Para qué sirve eso, Nero? Ni idea Trajo otra hila Qué fetón Vamos a irle, vamos a irle, cabrones Corran, corran, chucha, su madre Parece que me caigo Hola Hola, buenas No, mirá Acá hay que poner las cosas Neumático Bola de nieve Gallina Y eso Ok Voy a agarrar esto Aquí hay una gallina, huevón Gallina, te quedás ahí Ahí está Pusa la gallina Falta, falta, el, esto ¿Dónde se consigue el muñecoñe? Llega la reta Primero ¿Dónde se consigue el muñecoñe, boludo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Va a traer otra hila o qué onda? Ah, sí, mirá Ahí Otra hila, otra hila, otra hila Otra hila, otra hila Ah, paro, 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 paro Ah, está al lado mío Gracias, gracias La puso al lado mío la hila Y acá está el banano ¿Qué que saca de nada, no? No Mira, allá abajo hay una hila, no lo vi ¿Qué es el pescado? Mira, tío agarrando una banda de esto, boludo No, me convertí en esto ¿Para qué, gusano? Mira que vino Ni más, creo, boludo Yo agarre todo, creo Aquí no Y así en flamenco, mirá Píjala Si flamenco no sepa qué sirve, pero bueno Uy Se me relajó Me hice bola de nieve ¿Dónde es bola de nieve, boludo? ¿Dónde me hice bola de nieve? A ver, ¿qué va a traerla? Alta música Y va a traer una hila ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigo? Una hila, ¿no? ¿Qué mierda eso? Ah, es como una hila toda rota Vamos para la hila, va Estamos la hila Hola, Chuchetumar ¿Qué es esto? Fragmento 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 ¿Dónde me hiciste, boludo? No, pero ya pasó, lo tiene que hacer Le tiene que tirar todo alguien Empecé a pasar Me la dejo ahí Y estoy agarrando más fragmento Que ya creo que vi uno Ah, bien, ¿verdad? Ahí está, la agarré Aquí otro Gracias Hay que tirar más, boludo Dime, yo Ahí está, yo Tengo 60 Llega, llega todo lo que pueda, boludo Otra fragmento, a ver Eh... En telescopio, pero sin nada Acá, a ver, acá Acá dice que hay uno Sí, acá hay uno Gracias Acá dice que hay otro ¿Y ese cómo lo arreglo ese? Amigos ¿Dónde está? Espero que nos veamos en el otro lado Esto es una barriga Ja, ja De acuerdo Ha sido un honor ¿Cómo que ha sido un honor? ¿Qué pasó? ¿Quién habla, uno? Nunca entendí quién habla ¿Opa? Va a pasar algo Va a pasar algo, va a pasar algo Iniciando en Fusión Cero, dijo, ¿no? ¿Qué onda, auditor? ¿Paradisma? ¿Quién era Paradisma? No sé, lo hubiera perdido Mira Mira Aquí no hay bolitas ¿Qué? ¿Opa? ¡Ah! 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 ¡Novela! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué bien, Michael! ¡Opa! 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 Mira Se ve todo venido del fondo Ahora la lucha es tuya. What? Hola, verga. What the fuck, amigo. ¡Mira un caballo! Jaja, quedé sin cabeza ahí. Hay un pico, mira ahí. Se escapa de un pico o no. Mira. ¿Esa era la agencia? Jaja. Juli, una moto. Ah, bueno. Ojo. Mira la nueva agencia. ¿Es que no era mi terviz? ¿Era mi terviz o no? ¡Mira el nuevo mapa! Uh, este sí que está piolada. No, bueno. ¿Terminó? ¡Ew! ¿Apareció Mr. Beast? ¿Apareció Hulk? ¿Un caballo? ¿Y una moto? Sí, terminó acá. No, ¿qué pasa? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué es el helper ahí? No, terminó acá, boludo. Bueno, a ver. Sí, Mr. Beast estaba ahí. Para mí era Mr. Beast, boludo. Era igual. ¿Qué más había? No sé, una banda de cosas al mismo tiempo. No había nada, casi. Eh, no pasó mucho, voy a pasar unos veinte minutos, capaz. Duró más esa mierda que todo esto. Eww, el mapa va a estar re piola se me hace, eh. Qué zarpado. No puedo hacer nada, ¿no? No puedo tocar acá, nada. No se puede hacer nada. Bueno, gente, terminó. Terminó el evento. Todo... Estuvo piola, guacho, ¿eh? Agarré. No me ha gustado esta parte, Peter. Lo me mata a re caca. Tenemos una banda de nuevas cosas, boludo, para... Me sacó el juego. Este. Enquilé, Julián. Sigue sin nuevo mapa, boludo. Todo el cero empezamos, creo. Repiola. Gente, recuerden suscribirse y dejar su like, si le gustó el evento. Si les gustó el evento, digo. Recuerden suscribirse y dejar su like. Si les gustó el evento. No, no está acá, R.E. ¿Qué entiendes? ¿Vos decís? No puedo hacer nada, ¿no? No, no me deja hacer nada. No. Bueno, guacho. Una banda de cosas. Yo voy a mirar, a ver. Espere. Vamos a ver los eventos. Eventos de Fortnite. Filtraciones, creo, de la mía. Gua, también esta tiene una banda de... Ciento noventa ocho. De personas. No hay que ir al lado. Aladion Lowe. No, el A-Skin Rata, aquí. Ya le la escaladora. Hulk, nuevos picos. Mister Beast, caballos. Nuevo mapa. Ya estaba el teléfono del Dr. A.B. Malte, cae esa vacío, re piola. Mirá porque estamos flotando en medio de trail. Estamos flotando. ¿Creraron un nuevo mapa? Agarraron partes y hicieron una isla en medio de un nuevo mapa. Mañana va a estar reserpado, o cuando salgan los servidores. ¿Qué pasó? ¿Se cerró jugado todo? Oh, qué piola. Gente, recuerden ver su like y suscríbanse al canal, guacho. Te dejamos su hermoso like. Nada, no duró nada. No sé si va a vivir ahí todavía. Ojalá que sí. Mal, ¿quién dijo una dura? Iba a durar 40 minutos o algo así. Sí. Ni idea. Todavía no duró nada, casi. Sí, literal. Si sos girante, era Giraldo. Estuvo bueno el evento. Una caca. Lo que estuvo bueno fue el final. Y para salir me tengo que cerrar el juego, boludo. Y se me corta de ahorita, o sea, ¿sabes? No. No, podemos decir que murió Fortnite. ¿Por qué? No hay que ir. Tienen un mapa... ...que va a estar re piola, supongo. No. No sé de qué más van a meter. La PAM va a venir seguro. Ojalá así sea la PAM. Este mapa está re piola, boludo. Se me sale. No me vamos a confirmar. Opa. Pinta Minecraft. No tengo Minecraft. No tengo PC, boludo. Eh, gente, nadie dijo like, boludo. Dejen su like. Me dejaron casi nadie like. Cinco personas nomás. Dejen like, dejen like, boludo. Si no vuelves la PAM me corto el pene. No tengo embarrass-lo fuera. ¡Ven bien! No? No. ¿Cuándo sale la nueva temporada? ¿Tipo mañana sale la TCC, no? ¿O hoy a las 3 de mañana, seguro? ¿O capaz que esto dura 2 días? ¿Quién sabe? No, no lo vi enero Ah, ok Acá está el Iper, boludo, mira ¿Qué es el Iper ahí? Ah, el ratito Negoso de pisos picados Bueno, podemos decir que el pisos picados se fue, ¿no? Sí Se fue a un grande lugar, es bueno Esto es nuevo, ¿no? No quedó en ningún lugar, creo Se fue a pisos picados, se fue, ¿qué más? Cruce cremoso Todo se fue Por eso, donero Mirá, what the fuck ¿Y esta que te? Ja, ja Ah, un osito, un osito Apareció el oso de repente, amigo Oh, tío, la boca abierta, ¿eh? Aprovecha, gusano Apareció el oso, amigo No, chau, carrete, boludo Se fue todo para mí Si acá está roto, mirá Acá está roto el pisos picado Está peor porque, mirá Hay vía más helado Se puede decir que va a ser uno de los mejores mapas, por ahí Hay vía más helado Acá Y acá puro desierto, acá también Y acá es verde, no Mucho desierto, para mí, ¿no? Todo el desierto casi Y acá hay un poquito de verde No sé, va a estar muy raro el mapa Volvió a caerse a cobrar, ¿te imaginas? A ver con el agua Bueno, gente, recuerden Si mañana se van a comprar el paseo de batalla con el código lauti, guacho Si se van a comprar el paseo de batalla con el código lauti Un negro arrecaró una paz Y si, capaz Oiga que va a volver a mí ¿Cómo que no, gusano? ¿Cómo así? ¿Cómo será el paseo de batalla, mío? Espero que sea algo peor, la boda Lautica mete el nombre de lauti ¿Por qué? Mr. Beast de nivel 100 ¿Te imaginaste, amigo, llegar a meter Mr. Beast nivel 100? Dios mío Mal, amigo, que paja En el paseo de batalla, bata Hulk Y Mr. Beast seguro ¿Qué hacía Mr. Beast? Hijo de puta que me tení comprando Fortnite, amigo Literal, amigo Apareció que me tenían a Mr. Beast Bueno, vamos a filtraciones Más, sabes Más, gracias Más, gracias Mal amigo, yo pensé que el evento Iban a pelear todos Forney contra el Heraldo Iba a ser tipo de repeado Peleando ahí Como el evento de la otra vuelta Donde estaban peleando todos Donde apareció Grato por primera vez Eso era su pavo gratis Esquí de enero Mañana sale Grato Si, pero era un repocoquito, enero Era un repocoquito, boludo ¿Cómo es el trailer? Ah, si, si, si ¿Qué onda, Cande? No, 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 no Más de nacida, nacida para nada creo que esa autora Mira Estreno, un nuevo comienzo Opa, el trailer De Forney A ver, a ver Todo poniendo 7 a 7 en el chat, hijo de puta Dios mío A ver Mirá, es Mr. Bill ¿Qué te dije? A ver Justo salió cuando entré Ahí está Jul con la moto Acá viene a pasar Mr. Bill Es Mr. Bill Es Mr. Bill Es igual, amigo Sí, es Mr. Bill Sí, es la remera Donde dice también Mr. Bill Sí A ver, a ver, a ver el mapa Full de hielo Que peguele Todo poniendo ZZ Que hijo de puta El autobús más raro, boludo 4 de diciembre Mañana Mirá, boludo Acá se ve en el espacio de batalla Oh, no Esa esquina que van a salir Son todos horribles Hay un pico de tapiola Una moto ahí Van a salir las motos, revela Motos en Forney, amigo Qué mal, nada más No, nada más Termino Qué paja El paseo de la talla Hace un asco, pero ¿Dónde viste eso? En el canal de Forney, boludo En el canal de Forney es Motos en motor trailer Se llama el canal Forney Es algo así Hola BR ¿Qué hacemos, boludo? Vamos a aplicar Presiona la coloración Forney Por favor ¿Qué? Sigue Esasores ¿Ahhh? ¿Hmmm? ¿Cualdad? ¿Hay algo así ¿Escos? ¿De algo más? ¿La cosa? ¿Escos? ¿Z..? ¿Escos? 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 ¿Como? tú 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 what hay da capítulo 4 duraba dos temporadas ni idea gozano eh que jugamos que juego tiré un juego para jugar así porque si no vamos a estar rapeo recién son las 7 amigas no pienso que ama acá acá esperando a pk afk boludo ni gana sale pileta loco no es de tanto valor tiré un juego para jugar ha sido partidos privados de algo o jugando con subseries Fall Guys no tengo otro que Fall Guys ah bueno jajaja eh o si no que hay a ver opa si bien no atienden jajaja manquirojado no sigue pc compa el limón gas también ah si si si, rolex, rolex jajaja jajaja, si si si, me sirve a ver que juego tengo allá que pasa porque no hay ningún juego tipo que juega la gente minecraft no puedo jugar el warzone ay ya mio el fall guy lo borre jajaja borre fall guy, boludo asi que, F jajaja borre fall guy jajaja le voy a poner este al lado de la pared la otra cosa no hay para jugar, boludo pongo ahí esta la fall guy, asi que voy a poner el fall guy voy a poner el fall guy a ver a ver a ver que juego era a ti y 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